Bueno, ya les dije, Carlos Camilo, Camilito como decía yo, es un excelente, es un virtuoso de piano y compone y hace cosas maravillosas y nos va a hacer un tema, un tema que se llama, de un grupo que se llama Pieces of a Dream y le vamos a hacer la versión en español, dame tu amor, ya saben señores y señores, el fin de semana, la Feria Albino en Miami y los que quieran saber más sobre el programa de mi hermano Nelson Valdés, se llama En Frecuencia y busquen en YouTube que hay muchos tags por ahí, buenos para ver, así que, oye, muchas gracias, muchas gracias, un gran placer y que sigas, que llegues hasta donde tienes que llegar porque yo creo que tienes que llegar muy grande, muy grande y que además de eso vayan a verte todo el mundo a la Cheque Día, todos los sábados, todos los sábados, Carlos Camilo, hasta la noche de mañana. Gracias. 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 Gracias.